¡Otra vez! ¡Otra vez lo has vuelto a hacer! Dijiste que eso se había acabado, que no lo volverías a hacer. Y cada vez que sales es otra vez la misma historia. Tú también sales con tus amigas. Sí, pero yo no me drogo. Ni me comporto como un crío. Porque eso es lo que eres. Un crío. Siempre que discutimos te tengo que recriminar lo mismo. Siempre tengo yo que tener la culpa de nuestras discusiones. Por supuesto. Aquí el único niñato eres tú. Para. Tú eres el que sale. Y vuelve a las tantas colocado y sin un céntimo. ¿Claro? Como la que trabajo soy yo. Como el dinero te lo doy yo. No te duele gastártelo, ¿verdad? Pues se acabó. ¡Habla! ¡No sé qué quieres que te diga! ¡Cualquier cosa! Una explicación, algo que me demuestra que eres un adulto y no un crío con ganas de juerga. ¡Basta! Basta. Estoy harta de esta situación. De tus caprichos de niño malcriado. ¿A dónde vas? ¡No hemos terminado de hablar! ¡Me oyes! ¡Más! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Ahhh! Tranquilo, tranquilo, soy yo. Sara, ¿qué haces aquí? Gloria me llamó. Estaba muy enterada y me pidió que viniera. Pues se marchó. ¿Se marchó? Si su coche está ahí. Sí, se marchó andando. Andando. Vaya. ¿Qué haces? Llamarla. ¿Se marchó y dejó sus cosas? Sí, discutimos y se marchó. Siempre estáis igual. Creo que vuestra relación no va a ningún lado. Tranquila, que mañana estará todo olvidado. Deberías ir pensándote en dejarla. Es lo mejor que podrías hacer por ella. Siempre le estás causando quebraderos de cabeza. Y tú aquí no haces nada. Te he dicho que mañana estará todo olvidado. ¿Cómo está ella? Bien. Bien. Te dije que discutimos, pero no la toqué. Yo no te he preguntado eso. ¿Qué? Llevas... Llevas sangre en la frente. Así es. Es que me he dado con una puerta. Enseguida vuelvo. ¡Vamos! Te dije que no entraras. ¿Cómo? Lo que has hecho... Lo que has hecho... ¡Lo has matado! ¡Lo has matado! Sí. Y como comprenderás, no puedo permitir que vayas contándolo por ahí. ¿Quieres decir? ¡Nacho! ¡Será! ¡Será! ¡Nacho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!